Hola amigos, soy Nadia Vasilchenko. Es así como siempre empiezo mis lecciones del idioma ucraniano en este canal. Pero, ¿quieres saber cómo realmente me llamo? ¿Quieres descubrir qué es un patronímico y cómo sería el tuyo si hubieras nacido en Ucrania? ¿O quizás necesitas saber la forma cariñosa del nombre de tu amigo o tu amiga ucraniana? ¿No? Quédate conmigo y descubrirás esto y otras cosas más relacionadas con los nombres y apellidos ucranianos. Estos son mis padres. Mi mamá se llama Olga Vasilchenko y mi papá se llama Mekola Vasilchenko. Y yo me llamo Nadia Vasilchenko. No, no somos hermanos. Es que en Ucrania, como en algunos otros países de Europa del Este, tradicionalmente las mujeres pierden su apellido de soltera y adoptan el apellido del marido al casarse. No todas y no siempre, pero es una costumbre muy común todavía. Al divorciarse, pueden quedarse con el apellido del exesposo o volver a su apellido de soltera. Bueno, eso quiere decir que vas a tener que cambiar todos los documentos que has adquirido durante tu matrimonio. Como por ejemplo el título profesional, o diplomas, o cualquier otra cosa que lleve el apellido de casada. Bueno, así mi mamá antes de casarse se llamaba Olga Vasilchenko. Mis padres me tuvieron a mí y mi abuela paterna insistió en que yo debiera llamarme Nadia. Aunque mi mamá quería que me llamara Marina. Pero ya ven cómo me llamo. Aún así, mi mamá con el tiempo igual consiguió poner ese nombre a mi hermana menor. Pues me pusieron Nadia y en mi certificado de nacimiento figura mi nombre completo. Nadia Mykolaivna Vasilchenko. Y este es mi nombre original. Sí, yo también tengo el apellido de mi padre, Vasilchenko. De hecho, si una mujer al casarse decide no cambiar de apellido y seguir con su apellido de soltera, y después en este matrimonio nace un hijo, los padres, o sea el marido y la esposa, deciden con qué apellido lo van a inscribir en el registro civil. A veces pasa que el apellido del padre no es muy bonito, o que el apellido de la madre es muy famoso o de mucho peso en la sociedad, deciden inscribir a sus hijos con el apellido de la mamá. Pero la costumbre todavía es que la mujer al casarse adopte el apellido de su esposo y que los niños lleven el apellido del padre. A veces ponen los dos apellidos, pero esto ocurre muy rara vez. En mi caso, yo solo tengo un apellido. Para comprobar que efectivamente me llamo Vasilchenko nadia Mykolaivna, te traje la primera página de mi pasaporte ucraniano. Es el pasaporte que usamos dentro del país para los trámites dentro de Ucrania. Y quiero que te fijes en una cosa. A la izquierda aparecen dos líneas, una en ucraniano y otra en ruso. Pásport gromadyanina ucrayine, la primera línea que dice que es el pasaporte de ciudadano de Ucrania. Y abajo, passport gromadyanina ucrayine, que es lo mismo pero en ruso. Si escuchas que alguien te dice que en Ucrania se persigue por hablar ruso, piensa en eso. Si fuera así, ¿emitirían el documento principal del país en ambos idiomas? Hazte esta pregunta. Mi respuesta es no. Pues, si ya sabes leer en cirílico, puedes comprobar que efectivamente mi nombre es Vasilchenko nadia Mykolaivna. Y si todavía no sabes leer en cirílico, aquí te pongo la transcripción. Te preguntarás, ¿por qué mi nombre con las letras latinas se escribe con dos i's? Es porque al transliterar la última letra de mi nombre, esa r al revés, que en realidad es una i-a, se juntan dos i's. La penúltima i y la i que nos muestra el sonido de la letra ya. Nadia. Si tú escribes mi nombre solo con una i, no me voy a enojar, porque Nadia, no Nadia, Nadia, es forma cariñosa de mi nombre, es forma corta de mi nombre. Y tampoco me voy a enojar, porque por mis casi 20 años en Chile ya estoy acostumbrada a ver estas versiones de mi nombre. Es una parte de cómo me ponen en los correos. Lo más exótico, como ves, es India. No sé cómo alguien escuchando Me llamo Nadia puede escuchar India, pero es un hecho. Bueno, este es el pasaporte interno, esa libreta que les mostré hace unos instantes. Es un legado soviético donde todavía se mantiene el idioma ruso y afortunadamente lo estamos cambiando ya por las tarjetas plásticas. Yo todavía tengo el mío porque no he viajado a Ucrania para cambiarlo. Y lo curioso de este pasaporte es que acá se indica mucha información personal. Por ejemplo, otro legado soviético, el lugar de tu inscripción. Tenías que sí o sí tener un domicilio y cada vez que lo cambiabas tenías que temprar el nuevo domicilio, estar inscrito. También acá, cuando una mujer se casa, tienes que cambiar de pasaporte también. Entonces las mujeres tienen los pasaportes bastante limpiecitos, a cambio los hombres divorciados tienen los timbres de casado y divorciado. Tú puedes ver todo el historial de los matrimonios fallidos acá. Y como les decía, la información en ese pasaporte se pone en ruso y en ucraniano. Así que insisto, si alguien más les dice que en Ucrania se persigue a la gente que habla ruso, esto no es verdad o es una verdad sumamente porcial. Porque durante toda la época soviética y después de esto, se imponía el idioma ruso. Se llenaba el espacio mediático de los programas en ruso. Las editoriales publicaban, supongamos, 90% de los libros en ruso y 10% de los libros en ucraniano. Y todavía existen colegios donde se enseña el idioma ruso. Entonces somos los que hablamos ucranianos, los que necesitamos protección y los que luchamos por siglos por mantener nuestro idioma. Y avancemos. Me preguntarás, ¿qué es esta cosa de Mykola Yivna? Y es justamente lo que se llama nombre patronímico. El nombre patronímico nos dice que es hijo de o hija de. Y tiene dos formas, masculina y femenina. En ucraniano los patronímicos femeninos terminan en Yivna o Yivna. Y los masculinos terminan en Ovich, Yovich o Evich. Los patronímicos surgieron cuando ya había mucha gente que se llamaba igual y surgió la necesidad de diferenciar de alguna manera a estas personas. En mi caso, Mykola Yivna quiere decir que soy hija de Mykola. ¿Se acuerdan de que así se llama mi padre, cierto? Si bien el nombre, el nombre de Pila, normalmente se elige por el acuerdo mutuo de los padres, el patronímico no se puede elegir porque tú eres hijo o hija de una persona. Entonces, este nombre viene incluido con tu padre cuando tú naces. Claro, tú puedes cambiar tu nombre, tu apellido, tu patronímico, hacer ese trámite. La gente de repente lo hace por distintas razones. Pero el patronímico viene por defecto. ¿Cómo se usa el patronímico? Su uso principal es en la documentación. En la documentación legal, como por ejemplo los certificados de nacimiento, pasaportes, poderes, etc. Y también en la comunicación formal. Para dirigirse a alguien mayor de edad, o cargo, rango, o marcar la distancia. Cuando nos tratamos de nombre y patronímico es porque queremos mantener esa distancia, no queremos acercarnos mucho. Las personas mayores cuando se presentan normalmente indican su nombre, patronímico y apellido. Pero la gente joven actualmente está usando más la manera occidental de presentarse, que es solo con el nombre y apellido. A los niños o a los amigos siempre se los ha llamado solo de nombre, aunque a veces, para regañar o de broma, los llamamos de nombre y patronímico. Bueno, juguemos un juego. Escríbeme en los comentarios tu nombre y el nombre de tu padre y yo te voy a crear ese nombre y patronímico como si hubieras nacido en Ucrania. O te voy a crear el patronímico de tu nombre si eres hombre, para que veas cómo podría llamarse tu hijo o tu hija si nace en Ucrania y tiene pasaporte ucraniano, pasaportes ucranianos. ¿Te parece? Déjame un comentario. Y para que al viajar al extranjero no tengamos la necesidad de explicar que esto se llama así, esto se llama así, que el cirílico, que esto, que otro. De hecho, en la época soviética salir al extranjero era un privilegio. La gente no podía salir del país así nomás. Actualmente y afortunadamente podemos viajar por el mundo, tenemos acuerdos de libre visado entre muchos países. Y aquí ven mi pasaporte para viajar al extranjero. En mi pasaporte se mantiene mi nombre y mi apellido en cirílico, pero al lado pueden ver las versiones con letras latinas. Y esto permite a la gente fuera de Ucrania entender cómo nos llamamos y saber cómo se escriben nuestros apellidos. Estos pasaportes son muy parecidos a los pasaportes de otros países, nada especial, son el estándar internacional. Entonces, como ya les había dicho, casi todos los ucranianos tenemos un solo apellido. El mío es Vasilchenko, pues el padre es el que le da su apellido a toda la familia. Y en mi familia las tradiciones se mantienen. Los apellidos ucranianos son de los más antiguos de Europa. Y en el siglo XVII casi toda la población ucraniana tenía un apellido de familia. Sobre todo era necesario para el comercio, para que las autoridades puedan registrarnos en las iglesias, en las partidas de nacimiento, en certificados de defunciones, ya aparecían el nombre, el patronímico y el apellido. En el resto de los países esa obligatoriedad de los apellidos surge recién en el siglo XIX. Y, por cierto, las primeras menciones de apellidos ucranianos son con el sufijo ENKO y datan del siglo XVI. Vasilchenko. Bueno, Vasilchenko significa hijo o hija de Vasil. Por cierto, ¿qué apellido ucraniano terminado en ENKO te suena? Escríbeme en los comentarios. Estoy más que segura que el apellido terminado en ENKO que te suena es Shevchenko. Sí, el famoso Andriy Shevchenko, futbolista ucraniano. De hecho, pueden seguirlo en Instagram. Él tiene cuatro hijos, una esposa maravillosa que apoyan ahora la causa de Ucrania. Pero no es el único Shevchenko famoso que tenemos en nuestra historia. Hay otro Shevchenko. Taras. Taras Shevchenko fue un poeta, fue un pintor, fue un pensador, fue un gran patriota visionario. Sus palabras todavía suenan en cada rincón de mi patria y fuera de ella. Él nació esclavo. Él nació esclavo, pero por su talento, por su manera de expresarse en papel o en sus obras artísticas, fue comprado y liberado. Por mucho tiempo fue perseguido por el régimen zarista. Pasó muchos años en cárceles. Y para nosotros es el ejemplo de cómo hay que defender Ucrania. Desde pequeños aprendemos su poesía, la sabemos de memoria. Ahora, en la época de guerra, hay muchas citas de sus obras. La gente se inspira. La gente sigue luchando gracias a su apoyo a través de los siglos. Él murió en 1861. Bueno, te invito a que revises la página Taras-Shevchenko in UA para más información. Y yo sé que sus obras están traducidas al español. ¿Y tú sabes? Es una de las personas que más monumentos tiene en el mundo. Más de mil monumentos a Taras Shevchenko en Ucrania y fuera de Ucrania. Impresionante, ¿no? También lo puedes revisar en internet. Hay información sobre eso. Yo personalmente visité el monumento de Taras-Shevchenko en Buenos Aires. ¿Hay alguien de aquí de Buenos Aires? Volviendo al tema de los apellidos. Estos son muy variados. Pueden terminar en Ko, en Chuk, en Yuc. O pueden derivar de nombres de los animales, de las profesiones, de las características físicas, mentales, del lugar, etc. Aquí puedes ver los apellidos más comunes en Ucrania. El más, 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 más común es Melnik. Indica la profesión de molinero. En el segundo lugar va Shevchenko. Y después te elegí algunos ejemplos de esa larga lista de los apellidos comunes para mostrar que pueden ser sumamente variados. No puedes decir que solo los que terminan en enko son ucranianos. Son muchos. Boyko, Kovalchuk, Moroz, Kulik, Bilouz. De hecho, el apellido de mi mamá de soltera, como yo lo había dicho, Jorová, viene de la palabra Jorá, que significa montaña. Quiere decir que alguien de mis antepasados vivía en un lugar montañoso. Y un dato curioso que saqué de la página conucrania.com, de hecho, les recomiendo también que visiten esta página. Hay mucha información en español sobre el idioma ucraniano, sobre Ucrania y sobre la actualidad y la historia. Es que del nombre Iván, que es el equivalente a Juan en español, salen hasta 130 distintos apellidos. ¿Se acuerdan de que había mencionado a mi hermana menor? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? ¿Qué nombre le quería poner? Me quería poner mi mamá, pero le puso a mi hermana. Pues tengo dos hermanas menores. Aquí estamos las tres. Me dicen si nos parecemos. ¿Cuál de ellas, en vuestra opinión, se llama Marina? ¿Me lo dejas en los comentarios? Bueno. La de vestido amarillo. ¿Adivinaste? Yo soy la mayor. Luego sigue mi hermana Oksana, la de vestido azul, y luego Marina. Son las mejores hermanas del mundo. Ellas se casaron en Ucrania y ahora tienen otros apellidos. Marina pasó a llamarse Bochuk y Oksana ahora es Andrychenko. ¿Les dije que los apellidos que terminan en Enko y Nuk son los más comunes? Bueno, por si aún no están mareados con tantos nombres patronímicos, Enko, Tchenko, Yuk, Melnik, etc., les invito a jugar un juego. Igual como en español, los ucranianos tenemos formas completas de los nombres y también formas cortas o cariñosas. Mi forma corta es muy corta, ¿no? Nadia versus Nadia, una y de diferencia. Pero hay otros que cambian hasta que no los podamos reconocer. Y te voy a invitar a analizar las formas cariñosas de los 10 nombres más populares en Ucrania durante todo el siglo XX. Ahora ya tenemos otras modas, pero se mantienen igual estos nombres. Vas a conocer muchos ucranianos con estos hombres. ¿Estás listos? Vamos. Dime, por favor, ¿cuál es la forma completa del nombre Sashko? Tienes un segundo. Alexander. ¿Cuál es la forma completa del nombre Tanya? Sí, es forma cariñosa del nombre Tejana. ¿Y del nombre Serhiko? Es el nombre Sergi. ¿Y del nombre Volchik? Mi vecino de mi infancia se llamaba Volchik. En verdad, Volodymyr. Olenka. Olena. Aquí incluso el nombre cariñoso es más largo que el nombre formal, ¿cierto? Olena es como Elena en ucraniano. Natusha. Es Natalia. Hola. Es mi mamá, Olja. De hecho, cuando mi mamá estuvo acá en Chile, ella se sorprendía. Decía, ¿cómo todo el mundo sabe cómo me llamo? Porque ella escuchaba hola, hola, el saludo, y pensaba que le decían hola, su nombre cariñoso. Mikosya. Mikola. Marichka. María. Valia. Valia. Valentina. ¿Cuántos nombres adivinaste? Bueno, te sugiero que visites la página ridny.org, donde puedes ver el mapa de difusión de los nombres, de los apellidos, de los apellidos más comunes, perdón, de los nombres más comunes en cierto año, solo de hombres o solo de mujeres. Entonces, es un sitio donde puedes mantenerte por muchas horas averiguando si es que este tema te interesa. Bueno, aquí yo termino mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Como saben, para mí, la mejor recompensa son vuestros comentarios, es saber que ustedes comparten mi obra, saber que yo les soy útil, y claro, siempre estaré muy feliz de responder vuestras consultas. Escríbeme el nombre de tu amigo ucraniano o tu amiga ucraniana para que crea la forma cariñosa de su nombre, si es que no apareció en el video. Y ¡Slava a Ucrania! ¡Geroeos slavos!